¡Suscríbete al canal! Es el canal del Colegio Los Leones, que mediante transmisiones por streaming, acercará contenido de importancia. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la Radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los programas podrán utilizar las herramientas como comentarios con contactos en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. 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 Gracias por ver el video. 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 Acompañados de sus familiares y profesores. Como es habitual, saludamos a las autoridades de nuestro colegio presentes el día de hoy. Señor Carlos Avedraling, presidente del directorio de la Fundación Educacional. Señor Cristian Infante Middleton, rector de nuestro colegio. Miembros del directorio y equipo directivo. Profesores, apoderados, familiares, queridos estudiantes. Y todos quienes están siguiendo esta transmisión vía streaming por nuestras redes sociales. Junto a los acordes de esta melodía, hacen ingreso los estudiantes del cuarto medio B, en compañía de su profesor jefe, señor Gabriel Moris. Acompañados de su profesor jefe, señor Gabriel Moris. A continuación invitamos a los presentes a ponerse de pie para poder entonar nuestro himno nacional. Acompañados de su profesor jefe, señor Gabriel Moris. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden tomar asiento. Hoy termina en su etapa escolar un grupo de estudiantes muy especial. En palabras de su profesor jefe, es un grupo bastante heterogéneo, cuyos intereses se centran en el logro de sus metas. Poseen cualidades bastante marcadas como su forma de cultivar la amistad y la ayuda mutua que se prestan en aquellos que les es más complejo. Es un curso que es unido cuando logran acuerdos comunes. En síntesis, jóvenes con mucho futuro. Los invitamos a ver un video que resume el paso de estos jóvenes por nuestro colegio. Pongamos atención. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esmeralda. Esmeralda. Gracias. 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 La señora Rosana Montesinos. Gracias. La señora Rosana Montesinos, presidenta de la Directiva de Apoderados, en representación del Centro General de Padres. agradecemos nuevamente a Esmeralda y a la señora Rosana Montesino por acompañarnos en esta ceremonia el siguiente reconocimiento tiene sentido a partir de la historia reciente de nuestra institución por lo tanto cobra especial relevancia para nosotros la presencia hoy aquí de tres estudiantes que están con nosotros desde el año 2009 cuando se inició el Colegio Los Leones invitamos adelante a los siguientes alumnos Javier Eduardo Ulloa Armijo Millaray Alejandra González Gaona y Javiera Valentina Parra Cornejo entrega el premio la directora académica de nuestro establecimiento la señora Jimena Elórtegui junto a Alejandra Elórtegui integrante del directorio de la Fundación Educacional ¡Fuerte el aplauso para estos jóvenes! ¡Fuerte el aplauso para estos jóvenes! que hoy han sido distinguidos. Agradecemos también a la señora Jimena y a la señora Alejandra por su participación. Hemos finalizado la entrega de reconocimiento a los estudiantes que hoy se gradúan. Felicitamos a todo este curso por sus logros y los invitamos a seguir esforzándose para alcanzar nuevas metas en la etapa que viene. Las artes y la música son énfasis importantes de nuestro proyecto educativo, el proyecto del Colegio Los Leones. Nos permiten representar una visión del mundo y de realidad que nos rodea. Son las expresiones de nuestras emociones, sensaciones y sueños. Es por esto que hoy queremos compartir con ustedes la interpretación musical de dos canciones a cargo del profesor Raúl Valencia, profesor de música de nuestro establecimiento. En primer lugar, en compañía de la cantautora Carolina Rojo, interpretarán una canción de su autoría denominada Nuestra Habitación. Y posteriormente, junto con las profesoras Andrea Zúñiga y Carolina Álvarez, interpretarán el tema La vida es una moneda de Juan Carlos Baglieto. Los invitamos a escuchar con mucha atención. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla. Y claro, esta canción es bien especial para mí y voy a tomar un minutito del tiempo para decirles que es tan especial que la escribí cuando tenía la edad de ustedes, imagínense. Hace muchos años atrás. No, no tanto. Pero bueno, la idea de esta canción es justamente es expresar el sentimiento que yo tuve cuando se la escribí a mis compañeras de colegio. Así que, bueno, un abrazo, felicidades por esta etapa cumplida y bueno, a volar alto y a cumplir los sueños. Esa es la historia de un tiempo que se va de vuelos que empiezan recién a elevar Metas y logros están por realizarse ya La vida nos cambia, el tiempo lo dirá No olvidaremos, amigas y compañeros Alegrías y sueños, mañanas también Inolvidables momentos invaden nuestro corazón La sala de clases fue nuestra habitación Estamos naciendo a un nuevo amanecer No nos dimos cuenta como el año pasó Recordando estos días Solo les queremos decir En el alma llevamos la amistad que nos unió No olvidaremos, amigas y sueños No olvidaremos, amigas y compañeras Alegrías y sueños Mañanas también, amigas y sueños Mañanas también Inolvidables momentos Invaden nuestro corazón La sala de clases fue nuestra habitación Nuestra habitación Nuestra habitación Estamos despertando con el viento Quiero romper el hielo Digo que estamos expectantes con el viento Hoy día no nos va a mover el computador el viento La vida es una moneda Quien la rebusca, nadie Porque hablo de monedas Y no de gruesos bichetes Y no eres una hoja en blanco Y un piano desafinado Y eres de tus largos y flacos Y un manojo de palabras Si no se trata de vivir Esa es la historia Con la sonrisa en el ojal Con la ideas y la cordura Que hay todos los días A lo mejor resulta bien La gente sueña que sueña La calle sigue que sigue Los días no cantan las historias El hombre al borde del hombre Los días cantan mañana Los días no tienen miedo Si no se trata de vivir Esa es la historia Con un amor Nuestro ahogo Que es nuestra imagen fecunda La vida es una moneda ¿Quién la rebusca la tiene? Ojo que hablo de moneda Si no se trata de vivir Esa es la historia Esa es la historia Con un amor Con un amor Con la inocencia Y la ternura Que florece a veces A lo mejor resulta bien A lo mejor resulta bien A lo mejor resulta bien La participación La participación del profesor Raúl Valencia De la profesora Carolina Álvarez De la profesora Andrea Zúñiga Y nuestra gran invitada Cantautora Carla Rojo Que hoy nos han acompañado Fuerte el aplauso De agradecimiento Por su participación En esta ceremonia A continuación Daremos inicio A un momento solemne Muy esperado por todos Nuestros estudiantes De cuarto medio Y sus familias La graduación De enseñanza media Es sin duda El fin de una etapa Muy importante En la vida De todo ser humano Y queremos A través de esta ceremonia Darle la relevancia Que merece Para ello Invitamos a los alumnos De cuarto medio A acercarse adelante A medida que pasamos La última lista Martín Emanuel Aguayo Ogaz María José Álvarez Reyes Josué Daniel Ávila Menares Michelle Anaís Blanchard González Keila Belén Brito Urbina Juan Pablo Bustos Lillo Benjamín Ignacio Cabello Galás Javiera Belén Castro Geller Felipe Andrés Contreras Montesinos Catalina Constanza Córdoba Vidal Tamara Alejandra Cornejo Acevedo Bastián Alexander Cortés Alfaro Mario Ernesto Donoso Vélez Daniel Alejandro García Norambuena Millaray Alejandra González Gaona Rachel Francisca Larrondo Valencia Baitiare Belén Manríquez Rivera Crisla Pamela Moreno Bravo Javiera Valentina Parra Cornejo Esmeralda Cecilia Rocco Sánchez María José Santander Araya Catalina Betsabet Trejo Díaz Javier Eduardo Ulloa Armijo Sandra Belén Belén Belis Cisternas Y Martín Eduardo Villarroel Silva Además de manera muy especial queremos nombrar a tres estudiantes que son parte de este curso pero hoy no nos acompañan en esta ceremonia Ellos son Ninosca Paola Ormazábal Oliva Daniela Carolina Cepeda Contreras Y Leandro Alexis Flores Traipé No podíamos continuar este rito de egreso sin dar la palabra a los protagonistas de este momento Es por esto que invitamos a pasar adelante a la alumna de cuarto medio Catalina Betsabet Trejo Díaz Quien en nombre de sus compañeros dirigirá unas palabras de despedida a sus familias, a su curso y a su colegio Señor Sostenedor Don Carlos Saavedra y miembro del directorio Señor rector Don Cristian Infante y miembro del equipo directivo, cuerpo docente y asistente de la educación Queridas familias, compañeras y compañeros Estamos aquí para concluir una de las etapas más importantes de nuestras vidas Fue un largo camino, muchas veces lo vivimos con tristeza, felicidad, angustia y emoción Pero queridos compañeros, estamos cerrando un ciclo Me considero una persona sensible, aún así para estas cosas Y sé que muchos de ustedes no lo son por el que dirán Pero compañeros, amigos míos Este es el momento de poder recordar todo lo vivido y emocionarse Es el último día en que nos podremos mirar a los ojos y decir que lo logramos Que nada fue fácil, pero siempre con el apoyo de nuestros profesores y familia pudimos superarnos cada día más No olvidaremos nunca aquellos recuerdos que marcaron nuestras vidas Y a cada personita que llegó a este hermoso recorrido Aunque muchos se fueron, siempre llegaban más Cada uno con una historia diferente y muchos sueños por cumplir Siempre pensando en su futuro y lo que querían llegar a ser Mirando hacia el pasado, me doy cuenta de que cada momento que vivimos Por más pequeño o grande que fuera, siempre nos dejó una lección y un recuerdo Como por ejemplo, cuando éramos más pequeños y en cada salida pedagógica nos tirábamos agua Luego nos retaban por subirnos todos mojados al bus Hoy los invito a recordar esos tiempos en que éramos chiquitos y felices Con las cosas simples que nos daba la vida Sin duda que ha sido un año muy difícil Y muchas veces pensamos que todo estaba en contra de nosotros Pero somos los que recordarán Con una sonrisa en el rostro, aunque la tapara la mascarilla Nos recordarán porque aunque pudimos estar al tope de nuestro esfuerzo Pudimos concluir un cuarto medio en plena pandemia Y todo gracias a que siempre teníamos a alguien que nos decía Vamos, lucha por lo que quieres, lo lograrás Por ello es momento de agradecer a la familia Por su apoyo permanente y su sacrificio Para brindarnos lo necesario para nuestros estudios y para vivir Sumo a estas palabras el agradecimiento a nuestros profesores Que nos vieron crecer y nos dieron siempre un mensaje de aliento Un cariñoso reconocimiento a nuestro profesor jefe Gabriel Morris Que estuvo con nosotros desde sexto básico hasta octavo Y ahora por cosas de la vida nos ayudará a emprender nuestro vuelo Es una persona increíble Que se tomó el tiempo de ayudarnos a cada uno de nosotros Por eso y muchas más, infinitas gracias Ahora me dirijo a mi curso Y quiero decirles a cada uno de ustedes lo fuerte que son Sé que lucharán por alcanzar sus metas Son unas personas hermosas Luchen siempre por lo que les hace feliz No importa lo que diga el resto Solo recibimos críticas constructivas Cambiamos este mundo para mejor Y al día de mañana cuando seamos unos profesionales Digamos, no fue fácil Pero con pasión y esfuerzo lo pude lograr Muchas gracias y los mejores deseos para cada uno de ustedes Siempre estarán en mi corazón Agradecemos las palabras de la alumna Catalina Trejo Que hoy nos ha acompañado Luego de este emotivo momento Invitamos a nuestro rector, señor Cristian Infante A entregar el último mensaje a nuestros cuartinos Una vez concluidas las palabras de nuestro rector El presidente del directorio de la Fundación Educacional Junto a directivos y profesores jefe Entregarán a los estudiantes un presente Que los acompañará por siempre Un testimonio de su paso por esta institución Que sea un recordatorio constante De los valores que junto a sus familias Hemos intentado grabar a fuego En sus mentes y en sus corazones Queridos cuartinos y cuartinas Que reunidos hoy por última vez en el patio del colegio Se despiden de sus compañeros y profesores Y de tantos amigos que dejan tras de ustedes Hoy nos hemos vestido de fiesta Hasta para celebrar el egreso de la séptima generación de hijos e hijas de nuestro colegio ¿Recuerdan aquel día lefano En el que cruzaron por primera vez las puertas del colegio? Qué distante parecía el momento al que hoy vivimos Ha llegado ese día tantas veces anhelado Que marca el término de una etapa importante de la vida Y señala el comienzo de otra nueva La que dejan Marcó la infancia y la adolescencia La que inician Se marca con la juventud Que llena de energía y entusiasmo Y se proyecta el futuro En planes e ilusiones personales Fueron años únicos Y unidos en una misma sala de clases Siguiendo las enseñanzas de sus profesores Crecieron y aprendieron el valor de la vida Dejan los muros protectores de este colegio que los albergó Y les entregó las herramientas intelectuales Físicas, morales y también espirituales Que a partir de hoy Deberán utilizar sin la ayuda y mirada cariñosa Y a menudo exigente de sus profesores y profesoras La satisfacción de haber llegado a la meta Debe estar presente en cada uno de ustedes Una satisfacción que comparten con sus padres Apoderados y profesores Hoy comienza Para cada uno de ustedes Una nueva etapa en donde cada cual Deberá valerse por sí mismo Y en la que lo que han recibido Ha de ser puesto en práctica Sin embargo Estamos ciertos que les hemos entregado lo necesario Para avanzar con confianza y seguridad Por los nuevos caminos Que la vida los llevará Porque han sido formados En el espíritu de los leones No olviden jamás que con ejemplos y palabras Les enseñamos día a día Por ejemplo A llevar un corazón con espíritu de servicio Y amor fraterno Que los oriente siempre A la solidaridad con el más pobre y el desvalido Respeten a todos sin distinción Recuerden que cada persona Tiene un valor en sí mismo Independiente del lugar O la posición que ocupa en la vida Valor en la diversidad La grandeza de las personas Está precisamente en la diferencia Y de todos y todas Tenemos algo que aprender Incluso aquellos que parecen tan distintos a ti A partir de hoy No olviden que la letra y la ciencia De nada sirven en la vida Si el amor no está presente Él es la fuerza interior Que el colegio procuró formar en ustedes Y ha de ser el que guía los esfuerzos Por ser fieles a lo que han recibido Durante estos años El espíritu de los leones Ha ido creciendo en el interior De cada uno de ustedes Y hoy ha llegado el momento En que deberá empapar Todas las acciones Que ustedes emprendan en su vida Como estudiantes o trabajadores Tanto mañana como en el futuro Nuestra sociedad Nuestra nación El mundo entero Espera la acción de ustedes La sociedad necesita de hombres y mujeres No solo capaces y preparados En alguna disciplina del saber humano Necesita hombres y mujeres Poseedores de una mirada profunda Que sobrepase los mezquinos intereses Del honor y bienestar Para que puedan volcarse Al servicio de los que los rodean Sin duda A lo largo de su vida Habrá muchas coronas de laureles Que podrán ceñir en su frente Que no sean vanidosos tesoros Que alimenten el egoísmo y el orgullo Transformenlas En esas coronas Que pondrán al servicio de los demás Y representarán A estos leones Que los formaron También Encuentrarán espinas Que con crueldad Los herirán Ellas son las verdaderas conquistas Que con generosidad Sabremos entregar Antes de partir Quiero pedirles Que miren a su alrededor Frente a ustedes Podrán reconocer Los rostros de sus padres Apoderados y familiares Que los han acompañado Y seguirán acompañando En este camino Que hoy inician También pueden reconocer El rostro De tantos profesores Desde quienes Los recibieron más pequeños Hasta quienes ya mayores Los hemos conocido En cada uno de ellos Pueden ver el cariño Grabado en sus rostros Y hoy A la distancia Desde sus casas Los acompañan También sus compañeros De colegio Los hermanos menores De esta gran familia De los leones Todos son la fuerza Que los acompaña Y que los alienta En este nuevo momento De sus vidas Los invito Para finalizar A que todos juntos Padres, profesores Compañeros y amigos Que estamos reunidos aquí Elevemos con humildad Pero con mucha confianza Una plegaria de envío A nuestros jóvenes En una noche Como esta Despedimos A quienes nos han encomendado Y que hoy Han de partir Larga fila De quienes llegaron Niños y niñas Y hoy enfrentan Animosos y alegres El porvenir Que les espera Son sus padres Los que dicen Mírenlos Y recuerden Con nosotros El día que los trajimos Aquí Hasta esta casa Y estos patios Que los recibieron Como tímidos niños Son sus maestros Quienes decimos Mírenlos Y recuerden Con nosotros Los años Que aquí vivieron Entre trabajos Y juegos Al calor De un corazón fraterno Son sus hermanos Menores Los que dicen Mírenlos Y démosles Todos como comunidad Escolar La bendición De despedida Que mañana Pediremos nosotros Queridos jóvenes Guárdense Niños y puros Como cuando llegaron El mundo Necesita esa pureza Guárdense Unidos y fraternales Como se formaron El mundo Necesita ese amor Guárdense Fuertes y esperanzados Como hoy nos dejan El mundo Necesita Esa esperanza Pedimos Que si dejan Su uniforme Su insignia Lleven sin embargo El espíritu y corazón Que hemos forjado Todos estos años Que pasen por el mundo Irradiando luz Y paz Que sepan sonreír Y amar Con predilección A los más desvalidos Viendo en ellos Lo que muchas veces El mundo no ve Que formados En el sello Los leones Sean siempre hijos De tales principios Plenamente hombres Y mujeres Capaces de amar Elevamos esta plegaria De envío Como colegio Padres Maestros Y compañeros Y ahora que parten Sepan queridos jóvenes Que siempre estaremos aquí Con las puertas Y el corazón abierto Como hijos De los leones Que son Así sea Y ahora que parten ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!